Nosotros siempre nos vamos hasta donde ustedes nos lo permitan, porque eran los dolientes principales. Y esa es la solución de nosotros. No tenemos acá la solución final, pero sí teníamos la voluntad. Queremos la educación, queremos al ministerio, queremos a la gente más vulnerable de la ciudad, que son los que nos necesitan. Y yo creo que va a haber el lunes un grito de alegría de esos niños y de felicidad enorme que va a retumbar hasta el norte de la capital de la República. Entonces, los felicito y un aplauso para todos.